¿Qué tal amigos de Gems Amor? Sean bienvenidos a una nueva reseña y el día de hoy estoy más que emocionado pero más más que emocionado porque el día de hoy no tenemos un periférico, tenemos varios tenemos un set completo de periféricos gracias a la gente de Logitech que nos ha permitido probar el set Logitech Pro en colaboración con League of Legends que son una colaboración pero filete está muy genial llevo un tiempo ya utilizándola les voy a dar mis opiniones que pienso yo de cada uno de estos periféricos y bueno sin más preámbulos vamos allá con la reseña un pequeño antecedente antes esta no es la primera colaboración que hace Logitech con League of Legends la primera vendría siendo la de KDA ya ahí pudimos ver varios periféricos pero la verdad es que éste subió la barra bastante a mi parecer en mi opinión personal vamos a partir con mi favorito personal que es el teclado modelo Logitech G Pro es un teclado mecánico al 60% de hecho lo tengo aquí es el teclado que utilizo para para jugar es que es muy cómodo la verdad es un teclado al 60% lo que quiere decir que no tiene teclado numérico acá al costado si buscan algo para trabajar quizás no es la mejor opción porque uno utiliza bastante el teclado numérico a la hora de trabajar esto es precisamente sólo para gaming bueno no sólo para gaming pero está enfocado en gaming ya al ser un teclado al 60% deja mucho espacio en el escritorio te da mucha comodidad para mover el mouse y esto es precisamente lo que se busca que la experiencia de juego sea mucho más cómodo y esto lo hace muy muy bien aquí por la parte superior tenemos dos botones extra este activa y desactiva la iluminación no para controlar perfiles que eso se hace de otra forma y este botón de aquí activa el modo gaming que es el modo gaming es un modo en el que se bloquean ciertas teclas que nosotros mismos configuramos desde la aplicación de Logitech G-Hub por la parte trasera del teclado voy a desconectarlo porque es un teclado que se puede desconectar viene con un cable de aproximadamente dos metros muy cómodo todo la verdad el tengo conectado a la parte de atrás del computador el escritorio está por acá adelante y el cable ni siquiera queda tirante tengo es bastante excedente para tenerlo ahí bien cómodo este desglado cuenta con tres niveles de altura distintos el normal el por defecto digamos con las patitas ahí apagadas apagadas con las patitas cerradas el primero es esta patita ya arriba y el segundo con ambas patitas yo en lo personal lo uso con ambas patitas arriba me gusta la inclinación que le da es cómoda para escribir y cómoda para jugar me parece que no lo mencioné los switch que tiene este teclado son los switch GX brown son switch de Logitech como tal que tienen un tiempo de reacción súper rápido y el sonido que hacen a mí me gustan particularmente bastante escuchen no son súper ruidosos pero obviamente no son silenciosos es un punto ahí intermedio que a mí me gusta la verdad no llegan a ser molesto después de varias horas de juego varias horas de trabajo así que hay muy bien un muy buen punto obviamente el diseño el diseño es la parte importante de esta colaboración tiene este hermoso tono azul con detalles en dorado que resaltan bastante por el color que se ha elegido sobre todo mi parte favorita aquí el branding de league of legends con letras doradas algo que no me fascinó particularmente es la estructura el material de la estructura esto no es aluminio es algún tipo de plástico me hubiese gustado que fuese de aluminio le hubiese dado un peso extra al teclado y una no no sé una imagen y un tacto distinto al que tiene que no se siente de mala calidad obviamente pero después una estructura de aluminio hubiese sido creo yo un plus pero sigamos al siguiente periférico del que les voy a hablar y son los audífonos pro ex game los audífonos pro ex game son unos audífonos sumamente cómodos de utilizar la verdad es que puedes tener largas horas de juego jornadas muy muy largas no te van a incomodar y tienen una cancelación de ruido pasiva ni siquiera activa increíble te los colocas y la verdad que los ruidos de los alrededores se disminuyen notablemente es impresionante la cancelación de ruido con la que cuentan los audífonos además cuentan con un sonido 7.1 audio envolvente que se activa desde la aplicación de g-hub también misma aplicación donde podemos ecualizar los audífonos y crear perfiles para distintas ocasiones para escuchar música para jugar que hay unos perfiles preestablecidos pero te dan toda la libertad de crear tus perfiles nuevos para moverte a tu comodidad un detalle no menor de hecho hablando también del software de g-hub es este paradito es el micrófono que tiene incorporado tecnología de blue en blue fabricante de micrófonos es muy conocido por muchos utilizan mucho para streaming gaming son micrófonos de muy muy alta calidad y estos vienen este viene junto con el headset te permite desde la aplicación ecualizar también la voz darle distintos perfiles también en algunos perfiles preestablecidos que te permiten y te permiten dar ciertos efectos a tu voz donde se puede te lo pueden engrosar o te lo pueden pasar por un filtro para que suene como si estuviese sonando a través de una radio o de un teléfono la verdad eso es lo encuentro yo bastante entretenido no tiene una función como tal pero bueno por los loles por la broma queda bien es entretenido los audífonos también vienen con un cable de dos metros lo que nuevamente también te permite estar súper lejos del equipo y aún así que el cable no quede dilirante que sea súper cómodo sumado al sonido 7.1 tenemos esta tarjetita de aquí una tarjeta que mejora la calidad de sonido es una tarjeta de sonido usb pequeña pero potente sin duda que hay una gran diferencia entre no utilizarla y utilizarla recomiendo encarecidamente utilizar este dispositivo además que te permite conectar y que te reconozca el micrófono y los auriculares ya solamente usando este usb es súper rápido de utilizar los colores azul y dorados en estos audífonos también resaltan bastante impresionante la verdad los detalles de la G del Vitech y el logo de League of Legends en cada lado resaltan muy bien son muy bonitos y las costuras doradas del cintillo son también un detalle ahí es un toquecito a lo mejor no muchos los notarán pero oye queda súper bien se ve espectacular el siguiente periférico podría parecer un poco más simple que los dos anteriores a simple vista pero su simpleza es un punto fuerte a mi parece y es el mouse pro wireless de la G del Vitech aquí podemos ver que su silueta es muy muy recta y esto lo hace muy cómodo utilizar con cualquiera de las dos manos tanto derecha como izquierda queda muy bien muy cómodo de tomar y bueno la verdad es que estos deslizantes son quedan muy bien acompañados con el mousepad G840 IGL es el que viene en el set que oye desliza espectacular y además el sensor giro que el sensor tiene una sensibilidad desde los 100 a los 25600 dpi obviamente yo no uso una sensibilidad tan alta lo más alto que yo llevo debe ser 6000 quizás y eso ya es mucho los costados podemos ver que tiene botones a ambos lados esto fue una opción personal mía no viene así por defecto viene por los costados los botones son magnéticos son súper sencillos de sacar como pueden ver y aquí venía de manera plana pero te incluye los botoncitos de los costados por si quieres incorporarlos o en caso contrario si quieres quitar en ambos costados y dejar solamente los clics principales que son el clic derecho el izquierdo y el de la rueda yo en mi caso los tengo todos incorporados y tengo un perfil creado donde tengo una función asignada a cada tecla y esto se hace adivinen desde el logitech ghab todo se controla desde la aplicación y la aplicación es súper fácil de utilizar es intuitiva así que voy es conectar y programar tu setup como gustes para utilizarlo y listo a correr y ya que listo o obviamente se nota por el nombre weld es inalámbrico pero lo cool es lo siguiente obviamente el conector inalámbrico es este puerto usb que pueden ver acá pero esto es un conector que va a este cable de micro usb que te permite extender la distancia digamos si por ejemplo yo sólo tuviese disponible los puertos usb de detrás de mi computador obviamente sólo con este adaptador en la señal se perdería un poco desde el escritorio hasta la parte trasera del del computador entonces lo conecto acá lo conecto luego con el micro usb y ahora dejo esto encima de mi escritorio para asegurarme que la señal que recibe sea la mejor posible este cable también es aproximadamente medio dos metros es mucho cable muy cómodo para tenerlo ahí moverlo en el escritorio para que la señal nunca se pierda y además este mismo cable donde conecto el adaptador es para cargar el mouse el mouse tiene una batería de que dura hasta 48 horas si utilizamos la red la iluminación si no lo utilizamos se puede extender hasta 60 horas y una de las cosas interesantes del mouse es que tiene una gestión de batería muy me llamó la atención la primera vez que lo vi y es que si dejas el mouse quieto después de un rato entra en modo reposo para ahorrar batería para asegurarte así de que si te fuiste a dormir dejaste el mouse prendido a la mañana siguiente aún vas a tener batería y el tiempo de reacción entre tenerlo en modo reposo y mover el mouse y que se active es la nada es muy muy corto entonces puedes estar en una sesión de juego vas al baño lo dejaste ahí un rato entró en modo reposo tienes que volver a jugar rapidito tomas el mouse pum ya partido de nuevo y puedes simplemente volver a tu partida jugar y aquí no pasó nada la verdad es que todo en conjunto te da una experiencia de juego muy completa el teclado con el mouse el teclado al ser 60 por ciento te deja mucho espacio para mover el mouse el sensor del mouse y los deslizantes que tienen funcionan muy muy bien en conjunto con él el mouse pad 840 xl que es de 90 por 30 centímetros y te abarca un gran espacio de escritorio además tiene un diseño con el diseño de la creta de invocador no falle es muy bonito está muy bien hecho a de parte así que aparte de ser útil es un decorativo para tu escritorio que queda genial así que bueno después de todo lo que he dicho se pueden haber dado cuenta que mi impresión general es muy buena sobre estos periféricos los recomiendo si sin dudas los recomiendo si tienes la oportunidad de comprarlos dale hazlo no te vas a arrepentir el mouse no tiene pérdida los audífonos suenan geniales el micrófono funciona súper bien y si lo configuras con el el blue voice te va a dar unos tonos de voz que te va a hacer sonar la voz la raja no hay pérdida el teclado el teclado funciona súper bien ya dije que la única trama que encuentro es que el material no es el de mi preferencia pero es en los switches funcionan bien y bueno si vaya a tener por ejemplo el teclado el mouse y los audífonos el teclado tiene que ir a juego hermano y vaya a tener aquí un set completo gaming filete funciona la raja y se va a ver fino 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 así que no tiene pérdida yo lo súper recomiendo yo lo voy a seguir utilizando de hecho va a ser mi mi setup para gaming así que a mí me encantó la verdad venía de utilizar periféricos marca iperex un pulse fire y con cuanto empezó a utilizar los logitech me cambió así que enamoradísimo yo full lo recomiendo y esa fue mi reseña del set logitech con league of legends si les gustó dejen un me gusta un comentario si tienen alguna duda y no se pierdan nuestras próximas reseñas porque vienen más productos más reseñas de todo así que nos vemos en la siguiente un gusto chao